Bueno, estamos en lo que es la Escuela Municipal de Yugo, que bueno, hace un mes, un mes y monedita que arrancó acá en el Polideportivo, pero bueno, la idea hoy estamos hablando con Osvaldo de tratar de trasladarla a un salón que tenemos acá en la esquina y que lo estamos recuperando para darle un mejor lugar a la Escuela Municipal. Y bueno, en este caso, con el papá de Ulises y Ulises Suaste, que van a ir a competir un nacional a Bariloche, así que bueno, por eso es el motivo también de esta nota. ¿La importancia de fomentar el deporte desde el municipio? Sí, sí, la verdad que sí. Todas las artes marciales, pero básicamente el yudo más que nada, a ver, es un arte marcial que también tiene mucho que ver con lo social, con el control, con tratar de contribuir a la educación general de todos los individuos, y más que nada de las personas que realizan esta actividad. Y bueno, desde el municipio siempre apoyando esta actividad en particular, y bueno, tratar de mejorar todas las condiciones que se puedan para que esto crezca. En torneo fuimos con, bueno, con el sensei y Ana y, bueno, y Uli y Ana Fernández. Uli consiguió el primer puesto y Ana el segundo, así que nos andamos bastante bien en la escuela. ¿Recordemos la edad que tiene y hace cuánto que practica este deporte? Sí, Uli tiene, va a cumplir, tiene 13 años, él practica desde los 6 años, yudo. Bueno, y vos acompañándolo. Sí, yo acompañándolo, así que bueno, a mí también me gustan las artes marciales, y bueno, así que practicamos juntos. Me vengo preparando porque quiero tener un buen año, siento que este va a ser mi año en yudo. ¿Cómo sentís el yudo en tu vida? Fundamental sería, porque es lo que me hace viajar y conocer distintas personas. ¿Y a nivel personal cómo te sentó? ¿Notás un crecimiento? Sí, sí. Bueno, ¿y qué sentís? ¿Cómo vas a trabajar este año? Y siento que voy a trabajar mejor que los otros, voy a esforzarme un poco más para intentar representar mejor a Chacabuco y a la Argentina. ¿Qué esperás de este torneo de Bariloche? Salir primero. Como siempre, recontento de volver con yudo al municipio, además en el Poli, bueno, estando con muchos chicos ahora. Y bueno, y Uli, les cuento, compite en Bariloche en el campeonato nacional, mañana estará viajando, el viernes, el día viernes, de 4 y media a 5 y media de la tarde, el horario del pesaje. Uli compite en la categoría de infantiles, infantiles B, hasta 44 kilos, de 40 a 44 kilos. Y el sábado, después del mediodía, es la competencia de ellos. Bueno, toda la suerte para Uli. Bueno, hoy tiene, digamos, este año un año comprometido. Él entra con la edad a la selección que va a salir de la Argentina para competir en los Juegos Olímpicos Dakar 2022. Bueno, ya hay, además del nacional, el 4 de mayo estaremos en el Senar, en una competencia, para así se inicia el ranking de las categorías. Bueno, hoy entrenando a Ulises, ¿cómo lo ves? No, a Ulises cada vez, bueno, entrena mejor, con más ganas, ha aprendido más. Y bueno, el camino del Judo cada día aprendiendo un poco mejor y bueno. Y bueno, ya el próximo año, este es el último año de la categoría. Ya el otro año entra en una categoría que se llama Cadetes, un poco más complicada. Será el primer año de él, lo tomaremos como experiencia. Pero hasta que se afiancie, porque bueno, son más chicos, más grandes van a ser. Pero la verdad que, bueno, va bien, va bien. La carrera recién empieza y bueno, pero con frutos ya sí. Hace muchos años que te trabajás con Ulises, ¿cómo ves el crecimiento de él? No, el crecimiento de él, bueno, fue de a poco, lo tuvimos de chiquito a él. Ya, bueno, ya sí ayudo hace un año, un año y pico. Y bueno, él fue avanzando mediante la edad, mediante el crecimiento del cuerpo. Bueno, porque todo el chico va aprendiendo mediante crece. Y bueno, él, la verdad que el último torneo que fuimos, ganó unas luchas espectaculares. Hizo unas técnicas impresionantes y bueno, el avance de él, día a día es. Gracias a ustedes y bueno, los invito a la Escuela de Ciudad Municipal, los martes y jueves, de 19 horas a 21 horas. Gracias a ustedes.